La Delegación de Seguridad Ciudadana recuerda a ciudadanos y hosteleros las principales normas que deben cumplir para disfrutar de las terrazas, sin riesgo, de propagación de la COVID-19. Así, la Policía Local recuerda que el aforo de mesas en las terrazas debe ser la mitad de las que tenían los establecimientos hosteleros en la licencia del año anterior, salvo excepciones. La distancia entre mesa y mesa debe ser de al menos dos metros, como exige la orden ministerial. En las terrazas que disponen de mesas altas deben contar con taburetes para sentarse, impidiendo que haya clientes de pie. Ello significa que está totalmente prohibido servir para consumir de pie. Asimismo, mientras se espera mesa, el usuario debe estar situado fuera de la terraza, sin consumir y guardando cola como en el resto de los establecimientos. El acceso a los aseos está únicamente autorizado en caso de emergencia, al ser zona de gran riesgo sanitario. Por último, la Policía Local recuerda que están prohibidas las concentraciones en la vía pública para hacer botellón u otras actividades. Los agentes vigilarán que se cumpla la normativa, pero sin duda la concienciación y la responsabilidad de los ciudadanos es fundamental para evitar, entre todos, la propagación de la COVID-19.